Las 10 momias de mujeres mejor conservadas En el top ranking de hoy he hecho una recopilación de las 10 momias de mujeres mejor conservadas A menos que seas fan de las momias, no podrás ver la belleza que alguna vez estas mujeres tuvieron en sus vidas Pero sin duda podrás apreciar partes del cuerpo bien conservadas de estas mujeres milenarias Número 10 Los pómulos de la reina Anapu La reina Anapu fue momificada hace más de mil años Fue encontrada en 1881 junto a otra antigua realeza egipcia en el Deirhal Bari Tenía una guernalda de flores alrededor de su cuello y lucía el cabello trenzado Sus dientes blancos, largas pestañas, la frente baja, ojos grandes, pómulos prominentes Son los restos de su belleza intacta Número 9 Las piernas de la mujer Borremose Los trabajadores de una excavación en Dinamarca descubrieron este cuerpo de 2700 años de edad En 1947 Dañaron su cabeza con sus palas Privándonos de apreciar su cara Pero fue envuelta en una manta de lana grande Por lo que su piel está tan bien conservada Que aún tiene sus huellas dactilares Número 8 El cuello de Neshitá Nebetashrua Egipto El cuerpo de esta mujer egipcia de 3000 años de edad Recibió el mejor tratamiento que la dinastía 21 podía ofrecer Después de 3 milenios La momia y sobre todo su cuello y rostro Se conservan en muy buen estado Número 7 La sonrisa de Tuya Egipto Tuya vivió en Egipto hace 3800 años Después de miles de años La momia aún conserva una sonrisa misteriosa Número 6 La piel de Ladi Dai China Ladi Dai La esposa del gobernante de la dinastía Han Se llamaba Shinsui Su momia fue encontrada cerca de Changsha En China Shinsui Vivió hace más de 2000 años Y murió aproximadamente a los 50 años Se trata probablemente De la momia mejor conservada de la historia Tanto Que aún conserva sus órganos internos Incluyendo el contenido de su estómago Flexibilidad en la piel Y sangre en estado líquido Número 5 Los pechos de la Dama Ray Egipto En 1901 Un egiptólogo descubrió una momia Perteneciente a la Dama Ray La momia tiene más de 3600 años Pero conserva perfectamente La piel de los senos Se puede apreciar el escote Y el cabello decorado En aquella época con joyas Las manos de Hatshepsut Egipto En 2007 Arqueólogos descubrieron En el valle de los reyes de Egipto El cuerpo momificado De la reina faraón Hatshepsut Sepultado 3500 años atrás Fue considerada en la época faraónica Como una mujer muy bella Las uñas aún conservan un pigmento rojo Y la piel de los dedos Está recubierta con dibujos De pintura negra Número 3 Los hombros de la Dama de Hielo Siberia Esta momia Pertenece a la princesa Ukok De Altai O Dama de Hielo Fue descubierta En 1993 Y tiene más De 2500 años Su piel Aún conserva varios tatuajes Y un brazo estirado Número 2 El rostro de la bella de Lowland China El cuerpo de mujer Encontrado en unas excavaciones De la región autónoma De Xinhan Uyghur De China Tiene más de 3800 años En el rostro Se pueden apreciar Rasgos faciales Occidentales Número 1 El cabello de la reina Tille Egipto La reina Tille Es conocida Como la vieja dama Su cuerpo Se conserva intacto Después de más De 3000 años Y su cabello rojizo Aún cubre sus hombros Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.